Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Más que mi papá, es uno de mis mejores amigos porque siempre está como para escucharme y aconsejándome y apoyándome Es una excelente persona el papá de mis hijas y siempre ha estado en mi corazón Mi familia es mi mamá, mi hermana, tres hijos y mi padre Esa es mi familia Mi familia lo es todo Mis hijos son mi motor, mi impulso, mis ganas de vivir Esa es mi familia de sangre Para mi papá, después de la familia nacional es lo más importante Y le causa con mucha alegría cuando va a jugar y ir a la cancha o vestirse para el partido y todo eso, pues, me hace feliz a mí también Por nacional lo da todo Él lo da todo No le importa que sea un día de padres o una fecha especial y él está siempre alentando a ese equipo Yo creo que ellos saben cuánto los amo Ellos saben cuánto significan para mí Y que si alguna vez hice una locura o no estuve con ellos por estar al lado de un equipo de fútbol que me lo sepan comprender y entender Es una manera de decirles perdón por esos momentos que no pude estar con ellos y que quizás debía haber estado con ellos Yo soy paciente oncológico Yo tengo cáncer Me diagnosticaron a mediados del año pasado Cuando uno está pasando por una situación de estas lo primero que piensa es en muerte y lamentablemente en algún tiempo en nuestra ciudad o en nuestro país se ha relacionado el fútbol con actos vandálicos o con muertes dentro de la ciudad Entregar la vida por los colores no es dejar la sangre en las calles peleando por un color Entregar la vida por los colores es hacer lo que hago yo en estos momentos Jugarme el partido de la vida para poder disfrutar de Nacional y de mi familia A pesar de todas las dificultades que le ha puesto a la vida este último año pues las ha sabido llevar muy bien y ha sabido controlar todo y ha tenido una vibra muy positiva a pesar de todo lo que está sucediendo Siento una gran admiración porque es un hombre muy mimado y no creí que fuera capaz de llevar esta enfermedad como la está llevando Entonces es un berraco es un berraco porque nunca lo he escuchado quejarse así tenga dolor así se sienta mal siempre le pregunto ¿Cómo estás? Muy bien Aquí tenemos algunos de esos mensajes que uno se levanta en la mañana y ve todos los días y que sirven de impulso para todo esto Este es mi hija menor ella me regala un corazón por cada día de quimioterapia Estos son mensajes de mi hija mayor otro de mi hija menor Este es muy bacano que me lo escribió un parcero que ahí no se me visita Fuerza parcero cantaremos goles desde la tribuna de nuevo vamos todavía Por aquí hay otro que me causa gracia que es Te quiero ver en la cancha y tiene la fecha del primer partido de Copa Libertadores desde 2018 y siempre sí ha llevado dos frases no está enfermo quien pelea y cueste lo que cueste vamos todavía Yo tengo otra familia que es la familia que escogí la familia que escogí es como una seis parties es mi otra familia como una seis parties y los del sur son son los amigos de tribuna uno encuentra amigos en cualquier parte pero los amigos de tribuna son diferentes vos puedes ser diferente en profesión oficio creencia, religión cualquier costumbre que tengas pero esos 90 minutos todos somos lo mismo entonces es una gran familia junta pensando en lo mismo Atlético Nacional Andrés ha sido una persona muy importante dentro del combo porque él fue uno de los que inició este proceso con nosotros en el combo él fue uno de los fundadores El cuento es que ya falta cada vez menos para la popular falta cada vez menos para la previa para unas cervezas entonces la moral es alta dentro de poco dentro de poco otra vez desde la tribuna cantaremos goles con ayuda de Dios Andrés para nosotros es uno de nuestros hermanos uno de nuestros amigos Andrés es esa persona insignia que es buen papá es buen hijo es buen esposo y ante todo pero es excelente amigo el foro sí se adelantó fue con la del pelo son las personas muchas de ellas me crie desde que estamos muy pequeños y es mi segunda familia es la familia que yo escogí y que ellos escogieron es amor es fraternidad es hermandad es lealtad es recibir el cariño de las personas que son mi familia son mi otra familia son la familia que escogí Para mí es una persona muy importante que ha aportado mucho en el tiempo que ha estado en el combo ha contribuido mucho en el crecimiento y nos ha representado muy bien a nivel nacional e internacional porque él siempre ha estado donde ha podido viajar ha estado ¡Vale! 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 ¿Qué más mensaje que tenemos que vivir por lo que nosotros nos hace feliz en este caso a nosotros nos hace feliz Atlético Nacional a los del sur nos hace feliz vivir en el estadio poder ingresar a una cancha poder demostrar que somos la barra más grande y popular del país entonces simplemente pensar que hay que estar vivos para poder estar felices y poder acompañar Atlético Nacional a cualquier parte Andrés 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 siempre te apoyaremos vos sos un gran guerrero por la recuperación Andrés Andrés